Hola, soy Marcela y yo soy David Josué y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos. Vamos a avisar de una vez que este episodio y todos los subsecuentes tienen malas palabras. Es cierto, ¿alguien te dijo algo o qué? No, no, pero sí me quedé pensando, hay algunos podcast que escucho que sí tienen un avisito, ¿no? Desde antes como para que si estás escuchando en tu trabajo o con tus hijos. A mí me gusta más como dice, te interrumpí porque me quedé pensando en malas palabras, perdón, me obsesioné, ¿por qué son malas? Me gusta más como dice Marie Forleo que dice, tienen lenguaje de adultos. Ah, ok, exacto, perfecto. Sí, son malas, depende de cómo las veas. Tiene groserías, pues, lenguaje lenguaje vulgar, lenguaje altisonante, como quieras, cada quien lo percibe de la forma en que está acostumbrado a percibirlo. David y yo, bueno, yo más, aunque usted no lo crea, soy muy carretonera. Marcela Carretas. Tengo un lenguaje muy florido. La licenciada en letras españolas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Y me contengo, me contengo mucho, pero me encantan las groserías. Me encantan. Y te salen muy bonitas, te salen bien. Me encantan. Y sí, es cierto, para mí no son malas palabras, son palabras que tienen un... Una energía potente. Ajá, un significado como cualquier otra. Pero, bueno, ya no vamos a hablar de eso en este episodio, muchachos. No, no, vamos a hablar de eso. Sería un buen tema. Bueno, bueno, queremos avisar que, este, yo lo contengo. David seguramente, este, dirá una que otra palabra altisonante. ¿A ti no se te salen? No me acuerdo si en este podcast se me han salido, este, pongo mucha atención y procuro, pero bueno, de pronto un güey o un... ¿qué más? De esos sí se me han salido, ¿no? Sí. Pues no sé. Alguien que sea analítico que nos diga quién es el más, este, el que tiene un lenguaje más adulto de los dos. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos gusta mucho a los dos, porque los dos somos creativos. Y es sobre crear, pero crear en un sentido, bueno, comparándolo con esta, ¿cómo podemos decir? Moda o corriente o no sé cómo llamarlo. O sea, esta costumbre que tenemos en este siglo de consumir, 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 consumir. Creo que estamos en muchos aspectos de nuestra vida consumiendo de más a veces, hablando de cosas materiales, también hablando de entretenimiento, de ideologías, de información. Es consumo exagerado por todas partes, ¿no? Creo que si nuestros antepasados nos vieran, estarían así, o sea, con el ojo cuadrado de cómo hacen para procesar tantos datos. Ya sé. Y bueno, queremos hablar sobre la creatividad, sobre lo positivo de crear, pero como un contrapeso, ¿no? A esta, ¿cómo le llamamos? Corriente o a esta... Pues a esta cualidad de nuestra sociedad actual, porque es una cualidad que tenemos ahora al tener tan fácil acceso a la información. O sea, tenemos en la bolsa. O sea, tenemos... Yo recuerdo cuando tenía la edad de Emma, que tenía unos 10 años, yo me volvía loco, me perdía en las enciclopedias. No sé si se acuerdan el tesoro de la juventud, el nuevo tesoro de la juventud, o el ilustrado, ¿cómo se llamaba? El manaje ilustrado o algo así. O los libritos estos de selecciones, que era la información que teníamos y tenías que esperar un mes a que llegara, ¿no? Y yo era de los afortunados, niño rico, que tenía enciclopedia en casa. O sea, eso era lo extremadamente fresa en mi época, ¿no? Mi papá siempre le apostó muchísimo a tener la información en casa. Entonces, yo me acuerdo que yo me metía horas a los libros, unos libros gigantes para mi tamañito. O sea, el libro era todo mi torso, ¿no? Así iba cargándolo y lo estaba viendo y me salía una duda y me iba y buscaba en los índices y la encontraba y la leía, pero te estoy hablando de que para resolver una duda, pues me metí a lo mejor dos o tres horas de investigación en las enciclopedias. O sea, ñoño, 100%. O todavía en la universidad, o sea, bueno, nosotros somos de los 70, o sea, tenemos 41 y 42. Somos generación X. Este, todavía en la universidad nos tocó, pues, de ir a la biblioteca y de la ficha bibliográfica y de los tomos, así, de todo tipo, como para poder hacer una investigación en forma y hacer un análisis, un ensayo, etcétera, ¿no? O sea, ahorita, pues todo está al alcance, deja tú de una computadora, al alcance de la palma de tu mano, o sea, en tu teléfono, ¿no? Del smartphone, para ser incluyentes como Marcela. Entonces, yo creo que es una cualidad, porque sí creo que es una cualidad, o una... se me fue mintiendo la palabra. O sea, como que algo que caracteriza a esta generación, o sea, a los generación X, a los millennials, pero ya también, este, pues, yo tengo un hermano que, según yo, es baby boomer. No, no sé. No, bueno, no sé de qué, a partir de qué año. Porque cómo se porta. Y mis papás, o sea, mi papá está, mi papá tiene 76 años, por ahí, y le enseñó a usar YouTube, hace tres años le enseñó a usar YouTube, y está vuelto loco con YouTube, o sea, está obsesionado, y ahorita está metiéndose en noticieros alternativos, y me dice, o sea, es que yo lo único que conocía era las noticias de, pues, de Televisa, y TV Azteca, como la alternativa, ¿no? O sea, será su mundo. Y de repente se mete a YouTube, y ve capechaneando, y ve el pulso de la república, y está como loco, ¿no? Pero es una cualidad de estos tiempos. Bueno, estamos de acuerdo, entonces, que, o sea, que el consumo es exagerado en todas las... no estamos diciendo que sea bueno o malo, ¿no? O sea, puede ser... Como todo en la vida puede ser bueno si le buscas sus virtudes, y también puede ser malo si le buscas los defectos, ¿no? Exacto. Pero sí estamos todos de acuerdo en que es una era en la que estamos saturados de información, de datos, de imágenes, de cosas, de actividades. No sé, me dan ganas de preguntarle a una tía, la familia... En mi familia es la persona más... De mayor edad. De mayor edad que tengo, que tengo la dicha todavía de tenerla a mi lado. Es una tía que tiene 82 años, y me dan ganas de preguntarle. Nunca le he preguntado si en su época la gente... Existían frases tan comunes como lo son ahora, como, ¿cómo has estado? Uta, es que en friega. En friega, es que no paro, es que no paro, es que estoy en friega, es que no tengo tiempo, es que voy muy a prisa, es que... O sea, todas esas frases, no sé si por ahí de los 50, 60, la gente las diría, ¿no? Como que ahorita me sorprende la duda. Si está bueno preguntar eso. O sea, ahorita todo el mundo anda en friega. Y ahí va mi primera palabra altisonante. Es altisonante esa palabra. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué nos está pasando? O sea, que... Obviamente las ventajas, pues, son obvias, ¿no? O sea, tenemos la información al alcance de nuestra mano, nos enteramos de lo que ocurre en el mundo a un segundo después de que ocurrió. En cualquier parte, tenemos, pues, muchísima más facilidad como para conocer cierto tema o para aprender cierta técnica o cierto conocimiento. O sea, esas son las ventajas, creo que obvias, ¿no? Sí, pues, YouTube University, San Google. Sí, o sea, todo eso, pues, nos hace, pues, tener todo más a la mano, ¿no? Pero, ¿qué nos pasa? O sea, el lado no tan bonito, o sea, que creo que uno de los... Este me estoy acordando de una vez que escuché una entrevista hablando de maternidad. Una psicóloga... Estaban entrevistando a una psicóloga, no recuerdo el nombre, la verdad. Pero le decían, ¿por qué ahora es tan difícil ser mamá? Si antes las mujeres tenían 10 hijos con la mano en la cintura y no había, o bueno, al menos a lo mejor se lo callaban, pero no había tanta queja como ahora de que, es que, ¿por qué no vienen con manual? Y es que no sé cómo hacerle. Y es que no sé cuál, no sé cuál. Entonces, este, esta psicóloga decía, es que hay tanta información, hay tantas teorías, tantas corrientes, tantas formas de hacer las cosas, o sea, conocemos tantas filosofías que nos saturamos y nos bloqueamos. O sea, no sabemos cómo, no sabemos cuál es la correcta. Antes, pues, la nalgadilla cuando el vato se portaba mal, pues, era lo que se hacía y punto. No había nada que rascarle, no había culpa al respecto. Era lo que se hacía y punto. No había tanta investigación del daño que se les hace a los niños. Y bueno, ahora hay información de todo tipo. Entonces, las mamás como que nos, de tanto analizar la situación, como que nos paralizamos, ¿no? O sea, como, híjole, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, ¿qué hago? ¿Colecho o no colecho? ¿Amamanto o no amamanto? Este, reboso, carriola, o sea, como que hay tantas opciones y todas tienen su punto y defienden su postura que uno no sabe ni qué. O sea, uno no sabe. Entonces, creo que esa parálisis, después de tanta información que consumimos, puede ser una de las desventajas de tener tanto a la mano, ¿no? De hecho, hay una frase en inglés que se llama análisis parálisis. Ah, sí. Que tiene mucho que ver con esto. O sea, consume tanta información y tantas teorías y tantas formas de hacer algo que te quedas paralizado. O sea, no sabes qué hacer de tanto que estudias. A mí me pasa seguido eso. De hecho, ahorita tengo análisis parálisis de la cuestión de mercadigital. O sea, he estudiado tantos cursos y me he metido tantas horas de cursos de mercadotecnia digital que ya llegó el tiempo de hacer y estoy paralizado. Y de eso vamos a hablar. Realmente, todo este preámbulo es para decir que vamos a hablar de crear más y consumir menos. Creo que es, bueno, para empezar, bueno, para empezar para ti, o sea, ¿por qué es importante crear? Yo pienso que cuando consumimos, sí es cierto, nos nutrimos. Pero el consumir, a mí en lo particular, me genera ansiedad. Cuando yo empiezo a consumir y consumir y consumir y consumir y no creo, no hago nada con eso que consumo, me empiezo a llenar de ansiedad. Que pudiera sacarlas y lo hago con meditación y con ejercicio. Y puedo estar como en la rueda del hámster, ¿no? O sea, me genero de ansiedad por consumir y hago ejercicio y medito y bajo los niveles de ansiedad y luego voy y consumo. Porque sí consumir te da dopamina por cómo funciona el cerebro. Cuando nosotros sabemos cómo resolver un problema, en ese momento, aunque no hayamos resuelto el problema, liberamos dopamina y nos sentimos bien. O sea, el cerebro cree que ya resolviste el problema. El cerebro hizo su chamba. Que ya lo llevaste a la práctica. Porque también crear te da ciertas hormonas de satisfacción. No sé si dopamina, no sé cuáles son. Pero crear te da más. Porque cuando tú resuelves el problema en tu cabeza, liberas dopamina o lo que tú quieras. Según yo, dopamina o endorfinas o liberas químicos. Hormonas bonitas. Hormonas bonitas, ¿no? Las drogas de las buenas. No esas cosas sintéticas. Drogas orgánicas. Y te sientes muy bien. Porque la chamba del cerebro es resolver el problema de la manera abstracta. La chamba de uno, de la persona, es esa resolución que generaste en tu cerebro, ejecutarla. Pero no lo hacemos. Sí, porque ejecutar, a ver si te voy entendiendo. Todos tenemos sueños, ¿no? O sea, todos tenemos, todos soñamos con hacer algo, con llegar a algún sitio, con conseguir metas. Todos tenemos metas en la vida. Pero para llegar a esa meta, hay que, o sea, hay que tomar acción. O sea, hay que ejecutar ciertos pasos y hacer la chamba como para irnos dirigiendo paso a paso hacia esa meta que nos hemos propuesto. Entonces, pero eso, pues, no hay de otra más que tomando acción. No nada más imaginándonos. O sea, el cerebro se queda con la idea de que, ah, qué padre meta. ¿Cómo le puedo, cómo puedo llegar a ella? Ah, pues, haciendo esto. Entonces, el cerebro ya se respondió de que, ah, ok. O sea, me siento muy bien porque ya sé cómo, pero no lo hago. Entonces, saber cómo es una parte de, o sea, es una parte del proceso, digamos. Pero no vas a llegar ahí nomás imaginándotelo, sino que haciendo el trabajo. Ajá, exacto. Pero cuando creamos, aparte de que liberamos esos químicos bonitos, orgánicos en nuestro cuerpo, ya el pendiente ya se hizo, ya se solucionó. Esa idea ya se externó, ya se plasmó. Si era un problema, literalmente un problema, ya se resolvió o por lo menos se avanzó hacia la resolución. Porque podemos tener una idea que nuestro cerebro parece genial, la ejecutamos y no funciona. Pero por lo menos ya la ejecutamos y ya sabemos que no funciona. O cuántas veces estamos con el temor a equivocarnos o esta falta de seguridad personal que se disfraza con el nombre de perfeccionismo, que no nos permite crear. Y estamos siempre estudiando y mejorando. Y digo, no podemos mejorar si no creamos, pero estamos con la idea de que vamos a ser mejores. Para que cuando lleguemos a hacerlo, que lleguemos a crear algo, lo que sea un poema, un guión, un acrílico, una pintura, una foto, lo que quieras, ¿no? Cuando lo lleguemos a hacer, lo hagamos de una manera tan bien ejecutada que nadie nos pueda decir algo negativo. Que nadie se pueda quejar de nuestra creación. ¿Te parece si tenemos un episodio que se titula así, Perfeccionismo, donde hablamos un poquito más de ese tema? Que lo pueden buscar ahí en Buenbit. Bueno, en Rizomatico.com Más abajito. Más abajito. Es de la temporada pasada. Ay, qué bonito seré. Segunda temporada. Pero yo creo que cuando ya creas algo, aunque te equivoques, cuando creas algo, no solo son los químicos que liberas como funciona cuando piensas en la solución o cuando consumes y vas, no sé, a un seminario, a una conferencia y sales súper motivado con muchísimas ideas de cosas que puedes hacer para tu creatividad, tu proyección artística o tu negocio. Las apuntaste en tu libreta y, bueno, ya tienes el mundo en tus manos. Pero llegas a tu negocio y el día a día y la rutina y los problemas cotidianos te vuelven a atrapar y no ejecutas nada de lo que aprendiste en el seminario. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? Bueno, es que me quedé pensando que quería comentar algo al respecto de lo que comentabas de la ansiedad, porque creo que eso es algo tan común. Ahorita respondemos eso de por qué nos pasa. Yo pensé que te había sacado así como político, ahora que viste tanto debate político y que sí, aprendí. Aprendí la técnica. Aprendí la técnica. Les preguntaban algo y así bien padre contestaban otra cosa que a la gente también le gustaba escuchar. Bueno, es que yo creo que eso a mucha gente nos está pasando y no nos damos cuenta. O sea, a mí, yo les voy a confesar más bien que, no sé, en un par de ocasiones o tres, no me acuerdo, he borrado todas las aplicaciones de mi teléfono. Por la primera vez que lo hice, me acuerdo que me sentía tan mal, o sea, como que me sentía, porque yo de lo que más consumo, de lo que no me gusta consumir tanto, pero que lo hago porque ya se tornó en un hábito, en un vicio, son las redes sociales. Antes tenía, consumía mucho Facebook y, bueno, Instagram no tanto, pero bueno, estaba consumiendo tanto en el día que de pronto sí me llegaba a sentir así como mal, pero físicamente mal, o sea, no sé si a alguien le ha pasado y no sabía, no le había puesto un nombre. O sea, ya después de la primera vez y borré toda la fregada, ya me di cuenta y me empecé a conocer y sentir, ok, esto que siento se llama ansiedad. Es una ansiedad por estar consumiendo y consumiendo y no estar tú creando, o sea, tú haciendo tu parte para hacer tu chamba y para, a final de cuentas, creo que todos tenemos una misión en esta vida que es crear para, pues para hacer un mundo mejor, o sea, como para que, para inspirarnos a nosotros mismos e inspirar a otros, ¿no? Entonces, a mí sí me pasaba que físicamente me sentía, hagan de cuenta como si hubiera tomado tres tazas de café, así como que me sentía así como estómago revuelto, no sé cómo, no sé cómo explicarlo. O sea, una sensación así muy rara que ahora entiendo que era ansiedad, o sea, porque estar consume y consume y consume información te pone en un punto en el que te sientes mal porque crees que tú también deberías estar haciendo todo eso o no sé, no sé por qué, pero deja tú que hagas todo eso que estás consumiendo, simplemente que hagas tu chamba. O sea, tú como que muy en el fondo de ti sabes que al estar invirtiendo ese tiempo en consumir, lo estás sacrificando en tu quehacer creativo, o sea, en lo que a ti te toca crear, ¿no? Entonces, sí, sí me pasó dos, tres veces que borré toda la fregada y no se trata de eso. O sea, bueno, si no hay, si no tienes la fuerza de voluntad, pues está bien, o sea, incluso hay gente que en lugar, se regresa, hace poco escuché de un reto que consistía en tirar a la basura o regalar tu smartphone y comprarte un teléfono de los de antes, que no tenía más que, más que, pues, el telefonito y el mensajito y ya. O sea, entonces, pues, hay cada quien. Yo luego volví a poner las aplicaciones y creo que me he estado midiendo, creo que tengo técnicas así como para dejar el teléfono lejos de mi alcance y tengo así técnicas para no caer otra vez en ese vicio de estar consumi, 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 ¿no? Creo que sí te genera una ansiedad importante, o sea, como que a veces no nos damos cuenta y no sé si a ustedes les haya pasado. Sí, los síntomas de la ansiedad es como que no cabes en ti mismo, estás como león enjaulado, ¿no? Incómodo, ajá. Incómodo, como, no sé si a alguien se le ha bajado la presión alguna vez, pero es parecido, como que los órganos internos sientes como que se te están moviendo. Malestar. Ajá, pero no estás a gusto ni sentado, ni acostado, ni parado. Para la gente que no sepa cómo se siente la ansiedad, cuando sientan algo así, hagan un ejercicio muy sencillo. Cuenten del 20 al 0, o sea, ¿cómo se dice? Al revés. Al revés. Cuando respiren y cuando exhalen, cuentan del 1 al 20. Eso va a hacer que obligatoriamente estén centrándose en la respiración. En el presente. En el presente. Entonces, si respiras cuentas 20, y si exhalas cuentas 1, y luego respiras cuentas 19, exhalas cuentas 2, y así se van, y se van a cruzar los números. Se van a equivocar, lo más seguro, si son así de despiste como yo, se van a equivocar. Que no les acongojes ustedes, síganle. Pero ya esas 20 respiraciones los van a ayudar a bajar un poquito la ansiedad. Si se les quita ese malestar después de hacer este ejercicio de 20 respiraciones, que no es ni un minuto el que les va a quitar, bueno, pónganle que les quite dos minutos y lo hacen lento, que es preferible, pero se van a dar cuenta que ya se van a calmar un poquito. Porque muchísima gente confunde la ansiedad con el hambre, por ejemplo. Mucha gente se come su ansiedad, ¿no? Y son los que están todo el tiempo picando y picando y picando. O como tú, ¿no? Que pensabas que estabas enferma, que no sabías que era ansiedad y sentías como que era otra cosa, ¿no? O sea, hay mucha gente que no ha detectado que ese sentimiento es ansiedad y cuando tienes ansiedad solo hay pocas cosas que se pueden hacer. Ejercicio, meditación o crear. Crear es magnífico. Sacar un libro de mandalas y ponerse a dibujar es magnífico. Pero si tienes mucha chamba y la ansiedad es porque tienes muchos pendientes, pues ponerte a dibujar no va a ser una de tus opciones. Pero a lo mejor respirar con conciencia por dos o tres minutos sí te puede ayudar. Y esa es la otra parte que quería que habláramos. O sea, la parte bonita, ¿no? O sea, la parte... O sea, creo que está en nuestra naturaleza. Creo que si no estamos creando... Y no tienes que ser creativo y dedicarte a cosas creativas. O sea, podemos... Estoy hablando de crear, no sé, la resolución para un problema. O crear un camino nuevo para ir a tu trabajo. O crear una receta. O crear un remedio casero para tu hijo que se raspó la rodilla. No sé, o sea, ahí... Sí. Todos los días creamos cosas. Y creo que se siente bien porque es nuestra naturaleza. O sea, porque está en nosotros. Porque venimos... Bueno, yo lo veo así. Venimos de una fuente creadora. Creadora, este... Y somos... Somos eso. Somos una energía creadora también. Entonces, creo que cuando hacemos algo... Bueno, ya hablando de mi área, ¿no? O sea, hablando de lo que yo hago, que son cosas manuales. Entonces, se siente tan bien y nos dan estas hormonas o estos químicos de los que le hago al principio, que no tenemos idea cómo se llaman. La dopamina. Pero se siente muy bien hacer algo con tus manos, hacer algo con barro, con pintura, con masa, con tierra. O sea, como que estás en contacto con esos materiales que son tan naturales. Y además, siempre, 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 sin lugar a dudas, cuando estás creando algo, estás en el presente. Estás concentrado en algo. Y por eso es tan común de que, ay, si me fueron dos, tres horas y ni cuenta me di. Y es tan bonito y es tan satisfactorio porque estás trayendo a la luz algo que tenías en tu cabeza, ¿no? Es algo supremo. Y de hecho hay incluso... Materializando también, ¿no? Exacto. También. Incluso hay corrientes que dicen que el arte puede usarse como terapia. O sea, para cuestiones muy serias de psicología. Y sí lo creo, la verdad, porque es catártico totalmente. ¿Tú por qué crees que está padre crear? Yo creo que es por eso. O sea, porque no solo estás liberando la dopamina y que estás ejecutando algo, que estás haciendo una transformación. Creo que es muy importante crear porque al crear es cuando se destraban muchas ideas. O sea, a lo mejor estás pensando siempre que la solución a X o Y problema va a ser hacer algo, ¿no? En particular. Pero cuando te tomas el tiempo de hacerlo, y no nomás lo estás pensando y en tu cabeza puliendo la idea, y lo haces, mientras lo estás haciendo, mil veces me ha pasado. Mientras lo estoy haciendo, en ese momento me nace la idea de otra versión de esa solución. Y me nace una idea que me habla tan duro a mi intuición que la hago. O sea, abandono el proyecto intelectual que había ejecutado en mi cabeza y arrastrando lápiz y todo esto. Y le doy rienda suelta, siempre le doy rienda suelta a mi intuición y termina siendo una gran idea. Una idea que funciona, que soluciona el problema. O que me da mucho placer haberla ejecutado. Me pasa muchísimo con mi proceso creativo como fotógrafo. Yo no soy nada previsor, no soy nada analítico en ese aspecto. Entonces, yo no soy del tipo de fotógrafos que va a la sesión con una idea. De hecho, a mí no me gusta ni siquiera saber a dónde voy. O sea, y a mí me gusta que el lugar donde voy a tomar fotos sea nuevo. Que la persona que voy a retratar no la conozca, que nunca la haya visto. Y que la ropa que lleve, pues no sepa ni qué colores son. Enfrentarme a eso y empezar a conocerlo a través de la cámara y darle vueltas. Yo en mi proceso sé que las primeras fotos son bocetos. O sea, estoy haciendo pruebas. Estoy haciendo ejercicios de composición, de colorimetría, para ver qué funciona. Y muchas veces, cada vez pierdo más la vergüenza de rápidamente decir, ¿sabes qué? Cámbiate de ropa o regrésate aquí al cambio. O ¿sabes qué? Vamos a combinar esto con aquello. ¿Sabes qué? Párate ahí. Y ni le tomo una foto. Le digo, no, ¿sabes qué? No, ahí no, vente para acá. Antes me daba mucha vergüenza y tomaba fotos de compromiso. O sea, porque ya la había puesto ahí. Dije, va a pensar que soy un idiota, ¿no? Que no sé qué estoy haciendo. Y tomaba tres fotos. Dije, ah, sí, muy padre. Ahora vente para acá. Ahora ya no. O sea, ya la veo. Y le digo, no, no, no funciona. Vente para acá. O sea, cada vez creo más en que el proceso creativo es una seducción con la equivocación. Es poder coquetearle al error. Es decirle al ego, ahorita te vas a meter en este cajoncito. No te me espantes. O sea, vas a seguir siendo mi brother. Pero ahorita, ahorita no voy a estar contigo, ¿no? Te voy a hacer un ratito infiel porque me voy a ir con este compadre que se llama la humildad y que se llama el equivocarte, ¿no? Voy, mi proceso creativo es una equivocación tras equivocación tras equivocación tras equivocación y de repente algo sucede que me llena el cuerpo de dopamina. Yo a todo le voy a decir dopamina. Que me siento en trance, bien dopado. Me siento como en trance, pierdo no siempre el tiempo y empiezo a, empiezan en ese momento a nacer las ideas que realmente van a ser muy satisfactorias para mí. Es que la clave entonces está, o sea, todo eso nace y surge y florece cuando estás trabajando, no cuando estás pensando, cuando estás ejecutando, cuando ya estás en el proceso de, en tu caso, tomar fotos. Ajá, pero como mi herramienta, como todas las de todos los artistas, tiene una parte técnica y esa parte técnica es la que yo tengo que estudiar, consumir. Ah, ¿cómo se hacen las dobles posiciones? ¿Cómo se usa el flash? ¿Cómo se usa este lente? ¿Este lente cómo reacciona ante la luz de vela, ante la luz de LED, ante la luz del sol, del mediodía, de la tarde? ¿Qué tan bien reacciona? ¿Qué tan buena nitidez tiene? ¿Qué tanto contraste me da? No, y eso es maravilloso. Y volvemos a lo que hicimos al principio, que eso lo tienes al alcance de un clic, averiguar todo eso y aprender. Y eso es maravilloso, es la parte padre, que sí tenemos esa información al alcance. Lo malo está, o lo no tan agradable, o no tan deseable está, en que te puedes chutar 300 tutoriales de cómo usar el flash, pero no vas y lo usas. O sea, como que eso creo que cogíamos tú y yo mucho al respecto, o sea, de que nos gusta mucho ver tutoriales, ver videos, leer información, o sea, de lo que cada uno hacemos. Y estamos viendo y viendo con esta idea de que estamos aprendiendo, que está padre, pero sí tiene como un límite. O sea, sí hay un momento en el que, bueno, que ya aprendí, ya aprendí esto, voy a ejecutarlo antes de seguir consumiendo más información. A mí, por ejemplo, me pasa cuando yo soy adicta a ver tutoriales de, ahorita en este momento de mi vida, a ver tutoriales de acuarela o de acrílicos, porque ahorita me está gustando mucho pintar. Entonces, me atrevo a decir que hay días en los que invierto más tiempo viendo tutoriales de pintura o de ilustración, que lo que yo misma hago con mis pinturas y con mis cuadernos, ¿no? Entonces, pues, no tiene nada de malo aprender, y más que tenemos la herramienta a la mano, pero si estás consumiendo más de lo que produces o más de lo que creas, es cuando viene el desbalance y te queda una sensación así como de, como muy, o sea, muy poco satisfactoria, pues, al revés de lo que te quedaría si estás creando y creando y creando. Y sí, consumiendo, pues, claro, está, está bien, pero te queda una sensación así más de autorrealización, ¿no? O sea, como de, como de, ¡ay, lo pude hacer, lo logré! Como de satisfacción y de autoestima también. O sea, puedes pasarte la vida, la vida tomando clases virtuales, ¿no? En YouTube, cómo tocar canciones y cómo tocar la guitarra. Y te puedes chutar, o sea, hay cantidad de videos en YouTube de cómo tocar la guitarra que podrías estar la vida entera viendo videos. Pero si no agarras una guitarra y te pones a tocarla, pues nunca vas a saber tocar la guitarra, por más que te sepas de memoria todas las notas de todas las canciones que sean, es compuesto en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, para mí crear, es preferible crear mal que pensar perfecto. O sea, yo prefiero crear algo muy mal hecho que pensar perfecto. Pero entonces, regresamos a la pregunta que no me quieres contestar. A ver, ¿cuál es? ¿Por qué, por qué no creamos? Porque, porque estamos, ya hemos hablado de eso en otros episodios, como que llegamos siempre al mismo rincón. Porque es una zona de confort, porque, porque se siente bonito. Y, pues, tú, o sea, se siente bonito estar consumiendo. Es entretenido, es motivador. O sea, es motivador decir, órale, mira todo lo que se puede hacer con la acuarela. O mira todo lo que se puede hacer con la guitarra. O mira todo lo que se puede hacer con la cámara, con el flash, no sé. Es muy motivador. Es, está padre. Es un tema que nos gusta. Y creo que la clave está lo que dijiste hace rato, que el cerebro nos engaña. Y el cerebro cree que como, como ya estamos, este, viéndolo, a lo mejor cree que ya lo, que ya lo hicimos. O sea, que ya lo, que ya lo solucionamos, ¿no? O sea, que hay, hay un ejemplo bien padre que una vez comentaste, de, de que, de un estudio que se hizo, de, de, de que la. O sea, no me conocía de un ratoncito, pero que, que tenías, o sea, que ya, ya con el hecho de ver cómo solucionar un problema, por ejemplo, bajar de peso, ¿no? O sea, ya con ir a, inscribirte al gimnasio. Así. Como que ya era la mitad de tu camino recorrido. O sea, para el cerebro. Obviamente, para tu figura, si quieres bajar de peso, pues no es nada irte a inscribir al gimnasio. Y los gimnasios hacen eso. O sea, los gimnasios saben de este comportamiento humano. Porque en enero te venden al costo de cuatro meses el año entero. Ajá. O sea, para que les pagues por adelantar los cuatro meses, porque saben que va a ser cuatro días. Ajá. Y no vas a regresar. Tú pagaste dos años por adelantar. Sí, yo pagué una vez, fíjense, así bien, con el corazón en la mano y toda humildad se los digo. Cuando vivimos en Monterrey, donde estaba el estudio de foto de David, era una plaza comercial. Y había un gimnasio increíble. Y yo trabajaba ahí. O sea, no me costaba nada ir al gimnasio. Bueno, sí me costaba lo que ya sabemos todos que cuesta. O sea, a mí no me gustaba ir a los gimnasios. Pues, cabezo acá. Entonces, la oferta o la promoción era que pagaras un año de contado y te regalaban el segundo año. O sea, te daban dos años por uno. Ah, pues yo fui y pagué mi año de contado. Dije, ¿por qué no? Claro que sí. Esta es la oportunidad de la vida. Y fue dos veces. Sí, dos veces no fuiste más. Así. Así de ese tamaño. O sea, te salió en mil pesos la clase. No me acuerdo ni cuánto costaba. No, no, pues no costaba mil pesos el año. Yo creo que costaba dos mil pesos el año. No, no, no. No costaba. Algo así yo me acuerdo. Se me hace muy barato. Bueno, X. Ya estás con los precios tecatenses. Así que es más caro. Pero sí, tienes mucha razón. Como que, ¿por qué? ¿Por qué nos quedamos consumiendo y no creamos? Pues creo que es eso. Porque estamos a gusto. Porque estamos en un punto en el que no nos tenemos que esforzar. Nomás tenemos que prender una pantalla y punto. Hay una ley como en el mundo de los negocios, ahora que he estado estudiando tanto, que los artistas nos seguimos. Los artistas somos perfeccionistas. Queremos hacer las cosas lo mejor que se pueda. Pero en el mundo de los negocios, y si tú te fijas en los productos, son lo suficientemente buenos. O sea, no son más buenos de lo que se necesita. Y tienen una vida útil, ¿no? O sea, como que, ay, pues ya uno sabe que si compra una pala para cocinar, pues bien, bien, bien te va a durar un año, el año y medio ya va a estar flojo el mango, ya olas de plástico que se te derritan a los dos meses o así. Entonces, los artistas queremos que las cosas estén como, pues ahora sí que como obra de arte. Y en la cuestión de crear, también queremos que a la primera salgan las cosas perfectas. Hay que bajar un poquito nuestras expectativas sin ser mediocres, que ese es el juego. Bajar nuestras expectativas. Aceptar que las primeras diez mil veces que hagamos algo van a salir, pues, muy superables. Pero no dejar de talonearle. O sea, el problema que yo siento que nos detiene a hacer las cosas es que si queremos ir al gimnasio, queremos ver resultados en una semana. Y estamos bien operados de la cabeza, que a la semana ya estamos pesándonos y viéndonos al espejo. Estás igual de fodongo. En una semana no cambian las cosas. Tienes veinte años fodondeando, porque en una semana iba a cambiar tu cuerpo. Tienes veinte años siendo parte de la decoración de la sala, güey. O sea, no quieras en una semana hacer la firmeza con patas, ¿verdad? Y aparte también, bueno, eso de saber que el proceso lleva su tiempo, ¿no? Pero también cuando ya tomamos la decisión de que, órale, sí, le voy a dar el primer paso. O sea, voy a dar el primer paso a crear y consumir menos y ahora sí ponen manos a la obra. Pero creo que también nos puede pasar mucho que nos desanimamos porque, hablando del gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y de que crear una mejor figura o crear mejor salud para nuestro cuerpo. Nos desanimamos de que vamos dos, tres días seguidos y el cuarto día no vamos. Entonces, como ya no fuimos, y pues ya no. O sea, ya esta semana ya, pues mejor voy el lunes otra vez. O sea, como que si la regamos en algo o no salen las cosas como esperábamos, o sea, como que nos tiramos a la miseria muy pronto. O sea, si un día no hiciste lo que tenías que hacer, pues al día siguiente lo puedes hacer. O sea, no pasa nada de que un día hayas fallado. O sea, puedes retomar. ¿O si un día no puedes ir al gimnasio? Antes de irte a dormir, o sea, haz 10 lagartijas, 10 sentadillas y 10 jumping jacks. Ajá, como que creemos de que, ah, no cumplí la meta que tenía, entonces ya valió. O sea, pues puedes hacer algo, pues no como la meta que tenías, pero sí cercana, ¿no? Fíjate que ese consejo aplica a todo. Últimamente he estado como que esbozando en mi cabezota, todavía ni siquiera en papel. Pero tengo la inquietud de hacer como un curso de 40 años de investigación para bajar de peso. Y quiero hacer un curso que yo creo que le va a ayudar a mucha gente. O sea, un curso así que te lleve un roadmap. O sea, de que paso uno, cambia este hábito. Paso dos, cambio este hábito. Paso tres, cambio este hábito. Así, 60 pasos, que esa es mi idea, ¿no? 60 pasos para llegar al hábito de poco a poco ser saludable. Pero el punto es ese, o sea, es no pienses en lunes, el famoso lunes para las dietas. No, la dieta la puedes empezar el domingo a medianoche. Ya no tragándote esa bolsa de papitas extra. Ya no abriendo esa soda extra para ver el cierre del capítulo de Luis Miguel. En el momento en el que estás, o sea, ahorita que termines de oír este podcast, nos halagaría muchísimo que subas algo a Instagram, que subas algo a Facebook, que postees, no que consumas, que compartas algo de lo que has hecho. Que agarres un hoja en blanco y hagas un garabato. Que saques la guitarra y toques un ratito. Y si te grabas tantito y nos taggeas buen beat, nos vas a hacer el año, ¿no? No el día, el año. De saber que pudimos contagiarte un poquito a que te dieras cinco minutos para crear. Hay un maestro que todo el tiempo he estado tratando de acordarme el nombre, pero es un maestro de pintura que es muy famoso porque él les decía a todos sus alumnos que él nunca, en el, en esta, se me fue el nombre de cómo se llaman, los conservatorios, pero de pintura. Pero bueno, en esta escuela, en esta academia de pintura, les ponían unas tareas así, córdate las venas, ¿no? Y él era el maestro que obtenía mejores resultados de sus alumnos, mayor crecimiento. Y era muy famoso porque él solo les pedía diez minutos, que pintaran por diez minutos todos los días. Era la tarea de su clase. Todos los días, diez minutos. Estilo Kumon. La clase está en matemáticas. Y una vez le preguntaron, o sea, ¿por qué eres tan, tan permisivo o tan poco estricto con tus alumnos? ¿Y cómo es que obtienes esos resultados? Y dice, lo que pasa es que yo los obligo a hacer diez minutos. Las dos o tres o cuatro horas que se quedan ellos, ya es por su gusto. Y cuando lo haces por tu gusto, el problema es ese, es... Es el paso. El primer paso. El primer paso. Sí, 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 totalmente. Y creo que esa es la solución, también como la, el único consejo que yo puedo dar que a mí me ha funcionado, ¿no? O sea, cuando me doy cuenta de que estoy consumiendo más de lo que estoy creando, no tengo los grandes consejos, ni tengo el hilo negro, ni, ni, ni... O sea, no, la, la super idea que les va a cambiar la vida, ¿no? Simplemente es, da un paso. O sea, porque a veces también nos, el mismo consumismo de información nos pone en este lugar en el que, uh, ta, o sea, yo para llegar, porque por siempre consumimos cosas que se nos hacen bien fregonas, ¿no? Sí, claro. No consumimos cosas que sean, que sean menores a lo que nosotros, a nuestras capacidades. Entonces, como que tenemos esta ansiedad de que, uh, para que yo llegue a ese lugar donde está esta doña que pinta fregón, no sé qué, pues, pues faltan mil años. Pues sí, pues, pues, pero, pues mañana vas a tener, vas a estar más cerca de esos mil años y si empiezas a partir de hoy con cinco minutos, ¿no? Y sí, es como, como la mejor medicina para, para esta inercia en la que estás, nomás consume y consumes. Simplemente levántate y si lo que haces es repostería, pues, haz una galleta todos los días o haz, este, no sé, unos hielitos de leche. Y todos, todos, absolutamente todos en el mundo tenemos las mismas 24 horas del día. Todos. Porque hay gente que hace tanto con esas 24 horas y habemos personas que hacemos tan poquito. Entonces, también hacer como un buen ejercicio es llevar una, una bitácora. A mí eso me, la verdad hasta me ayudó como para autoestima. Porque yo tengo, siempre me, soy muy estricto conmigo y me saboteo mucho de pensar que, que no hago nada. Pero cuando llevo mi, mi típico cuaderno se escribe así como si siguiera en la prepa, ¿no? Así yo llevo mi cuaderno y todos los días apunto todas las tareas que tengo que hacer y las ordeno por orden de impacto. O sea, ¿cuál es la que va a darme un mayor impacto? Que va a dar más felicidad, que va a satisfacer más a mi cliente y de menor impacto. O sea, yo así las, ya me choté el de urgente, este, importante, todo el cuadrante confuso, el cuadrante confuso, ese lo erradiqué y yo las acomodo, todos los días las acomodo por impacto. Y cuando estoy en la disciplina de hacerlo, porque obviamente abandono esa, esa bonita práctica, la abandono y luego la vuelvo a agarrar y luego la abandono y luego la vuelvo a agarrar, pero no me flagelo de que, ay, ¿por qué la dejé? No, en el momento que me acuerdo, porque la verdad es que muchas veces me olvida, la vuelvo a agarrar en ese momento. Y desde que escribes todas tus tareas, dices, ok, tengo que crear esto, tengo que hacer un slideshow, tengo que hacer un anuncio para Facebook, tengo que hacer unas historias para Instagram. Son cosas que te gustan hacer, pero las ordenas por impacto y en cuanto haces la primera, que normalmente es la que genera más impacto o la que satisface más a un cliente con lo que vas a hacer que tu negocio quede mejor, puede sonar medio convenciero, pero a fin de cuentas, yo veo mi negocio de fotógrafo como una especie de superpoder de hacer que la gente esté muy feliz con las fotos de su vida. Porque yo hago fotos, no son mis fotos, son fotos de su vida, de sus momentos. Entonces, si yo algunos eventos los puedo entregar muy, muy rápido, ese es un gran impacto que lo pongo en el principio de mi lista. Y en cuanto lo hago, siempre le digo a Marcela, siempre te digo, ay, ¿por qué te hablo como si no estuvieras aquí? Porque siempre te digo, ¿por qué se me olvida lo bien que se siente entregar? O sea, quiero entregar más rápido, o sea, quisiera entregar lo más rápido que se pueda. Porque en cuanto entregues, aunque no te den retroalimentación, ya terminaste el trabajo, ya hiciste tu slideshow, ya hiciste tu presentación, ya hiciste la galería, ya preparaste el website para tus clientes para que puedan disfrutar de sus fotos en su smartphone, en su tableta, en su computadora, en su Apple TV, en lo que sea. Te sientes, o sea, es una dopamina 10 veces más fuerte que la que recibes cuando estás tomando un curso de cómo ser más productivo. Exacto, exacto. Pues me gustó eso, ese ejemplo para cerrar. Y, este, invitarlos a que, si se han cachado, que están en esta situación en la que David y yo también de pronto caemos, de estar consume y consume, este, recuerden y hagan un pequeño ejercicio de creatividad para que recuerden cómo se siente el ser creativos, cómo se siente el solucionar un problema, cómo se siente ejecutar algo que tenían ganas de ejecutar, aprender algo nuevo, simplemente salir a caminar. O sea, a veces salir a caminar es así como ya un paso hacia avanzar a donde tú quieres llegar, ¿no? Este, a tus sueños, a tus metas. Entonces, pues sí. Y si esta charla les motivó a crear algo, hashtag en ahí, buen beat. Sí. Y nos va a encantar toparnos ahí con su creación. Y el otro anuncio, Marcela, del siguiente, la idea que tenemos para el siguiente. Sí, tenemos, este, queremos que haya como más interacción entre ustedes y nosotros. Nos encanta porque mucha gente nos ha dicho que se ven perfectamente sentados aquí con nosotros con el café o la, o el té o la limonada, lo que sea, la cheve, ¿por qué no? Este, se ven perfectamente aquí cotorreando y incluso una vez una chava dijo que se cachó a sí misma como opinando, así en voz alta porque venía en su carro, no sé dónde. Este, y nos encanta eso, o sea, nos encanta, y pues qué padre sería, ¿no? Que estuvieran aquí y todos cotorreando. Entonces, una manera de hacerlo es como, como de abrir un poco más el diálogo, porque, bueno, los canales de comunicación están abiertos, pero, pues, no siempre, no sé, yo hablo por mí, a veces no siempre, yo me la paso dando likes, pero no siempre comento en las redes sociales, ¿no? O sea, no siempre lanzo el comentario. Pero, este, a lo mejor está padre que en nuestras redes nos dejan alguna pregunta que quieran hacernos y una vez al mes, o sea, un episodio al mes, vamos a contestar las preguntas que nos lancen, o sea, va a ser un episodio como variado, o sea, no va a tener un tema en específico, sino que vamos a dedicarlo unos 30 minutitos en contestar preguntas que nos hayan mandado por Instagram, que es, ya saben, la dirección es buenbit.podcast, pueden mandarlo. De hecho, hoy, hace rato subí una fotito de una hoja en blanco y les puse ahí que ahí podían poner sus preguntas o también pueden mandarlas por mensaje directo, si quieren, también en risomatico.com, perdón. Ahí también, igual, abajo de este post pueden comentar o hacer preguntas y en la página de Facebook que se llama Podcast Rizomático en Facebook. Busquen Podcast Rizomático y les va a salir el logo de Rizomático, no el de Buenbit, pero ahí está dentro Buenbit. Bueno, entonces, ahí los invitamos. El primer episodio con este formato va a ser el próximo, la próxima semana. Entonces, para tener tiempecito ahí para que me lancen sus preguntas, comentarios, lo que quieran y hacerle esto como un poco más platicadito, ¿no? Sí, como con mayor comunicación bilateral. Exacto, exacto. Muy bien, pues. Pues muchas gracias, muchachos y muchachas. Y ahí nos escuchamos. Nos escuchamos, ya no voy a decir nos vemos. Nos escuchamos. La próxima semana. Un abrazo. Bye, bye. Un abrazo.